Un buen zumo multiaventuras, tostadas de no se han pillado, yogur de toma trompazo, mermelada de menuda pasada, cereales de salvese quien pueda y revuelta de risotadas, el ingrediente que no puede faltar en un gran desayuno es la diversión, no hay duda, sí, Doraemon, todos los días a la hora del desayuno en Boeing. ¡Que la choquemos dinero!